Por amor y bajaría la luna pa' que sea testigo Vamos a saludar a tu superwoman Cholito, Cholito, Cholito Ya, quiero que me acompañe una parte ¿A dónde? Ya no pregunte tanto si le conviene Vamos, vamos, vamos al camión Yo lo prometido espero Aquí estamos Hasta la media pata Hasta el deparo, hasta el gire la mala suerte Parece que el destino no quiere que nos casemos Ay, pero no se ponga así, por suspirito ¿Y ahora qué somos? Ya, pero, a ver, pero no se me eche a morir ¿Por qué usted? Es mi superwoman o no, mi super suspirito Ya, pues, mire La voy a llevar a un lugar En donde vamos a poder estar solos, tranquilos ¿A dónde? No, me pregunte a dónde ¿No preguntaron los apotes Cuando el flaco les dijo Y me pregunte a usted Ofía, ofía ¿Qué es esto? Te quiero como eres Me gusta tu cara Tampoco es lo que me provoca Te quiero como eres Me gusta tu cuerpo Me gusta el viento Mira la vista Guau ¿En qué momento se te ocurrió todo esto? Nada, me lo tenía pensado hace rato Y esta noche vamos a quedar a preguntar aquí Cuando nos casemos Quiero ser mamá El toque Fantástico, amaneció Pero hay que irse tranquilo Con cuidado, ¿no? Volverse loco Hay que planificar las cosas ¿Y por qué no? Yo estoy segura que tú vas a ser el mejor papá de este mundo El mejor Porque pensé que nunca te ibas a querer casar conmigo Que íbamos a seguir igual siempre Y que al final te iban a perder toda siempre Y que el lobo solitario se iba a ir Bueno, pero el lobo va a estar aquí esperando Y me voy a casar con usted Salud Y tomando vino en copas Como la gente fina ¿Y de cuándo acá te te pusiste tan elegante? Pero si usted es una princesa No tengo que atender Que le sirvan una choca En un tarro Mira, lo más importante en la vida Es dejarse sorprender Para que la vida se más entretenida Si Dios nos manda mucho, cabrón Chico, bien Y se nos manda una sola Bien, también ¿Por qué dices una? ¿Cómo? Dijiste una ¿Quieres tener una niña? Una, uno Da lo mismo ¿Quién te llamó? Ay, Negrita Negrita Me halla matar ¿Por qué? No, porque Porque no No vamos a poder dormir acá Nos vamos a tener que devolver Porque me salió una prueba urgente Para mañana a la mañana en Santiago Pero me dijiste Que nos íbamos a quedar hace mañana Ah, sí Pero bueno Es que no puedo decir que no Ese es tu problema No me digas que es la flacuchenta Esa otra vez Sí Ah, no No le puedo creer, Antonio Ay, pero ¿Dónde quedó el camionero Que no tenía jefes Y elegía sus propios No, a ver, Negrita La pega es pega Y yo necesito la plata ¿Plata? Sí ¿Por plata? ¿Dinero? ¿Cuándo te importaba a ti el dinero? ¿Ah? Con razón Pues ahora tomando vino en copa Ahora entiendo De tanto parar con esa pituca Ay, no La señora Emma Es mi patrona Así que no confundáis las cosas ¿Ah, sí? No parece Porque cada vez que te llama Sales corriendo detrás de ella Vete a la mierda ¿Ya? Hola, venga, Negrita Bien ¿Qué pasa? Nada Ah, como nada Ya, ¿por qué no terminamos Con el tema de la señora Emma? Me da lo mismo esa pituca No te da lo mismo Está enojada Enojada yo Nada que ver No quiero terminar este auto Ya me voy a trabajar Ya Que te vaya bien Que yo te quiero más que a mí Hola Hola, Linda ¿Qué tal? ¿Qué tal? Son lo que veo impecable Muchas gracias Pero cuéntame cuánto te debo No, no, a ver ¿Por qué no hablan adentro? Ustedes están en mi casa Y cuando las personas están en mi casa Se las atiende como sea ¿Por qué? Pernillo arrollado Ninguna de las dos Por favor Ya Ya Pichu Bajaría la luna Pa' que sea testigo